Bueno, pues buenas tardes ya para los que alcanzaron a venir hoy todavía. Digamos, esta es simplemente la última clase, la última sesión de este curso. La idea es hacer una muy breve final de la titulación y luego simplemente ver si algunos de ustedes tienen alguna duda todavía en los trabajos que van a presentar. ¿Quiénes están inscritos en el curso de lo que están hoy aquí? Pues, alguno de ellos, nada más para tener una idea del tiempo, ¿algunos de ustedes tienen todavía alguna duda o ganas de platicar algo de sus casos? ¿O ya todos lo tienen? Claro. ¿Tú, una? ¿Ustedes dos, nada más? Bueno, pues entonces hacemos esa breve recapitulación final y luego ustedes intervienen. Los trabajos hay que entregarlos a más tardar el martes de la semana próxima. A esta hora. Les requiere mi correo para los que quieran. ¿Alguna duda general sobre la entrega de trabajos o algo? Bueno, yo tenía una duda de que se va a la calificar que se va a traer más. Bueno, o sea, digamos, esta es una de esas peces en que es muy subjetiva la calificación. Pero bueno, lo que tiene que ver es que ustedes hayan hecho, por un lado, algún tipo de investigación o de trabajo, que tiene que ver con la parte más periodística, justamente del género, más cercana al reportaje. Y por la otra, ustedes hayan convertido eso realmente en un texto que aspire a ser literario. Entonces, esa combinación que es el centro, digamos, del curso, son los dos elementos principales para considerarlo. Es decir, si ustedes hacen un gran trabajo de investigación, pero solamente es un reportaje, pues eso baja un poco la calificación, evidentemente. O si es pura invención literaria y no tiene ningún sustento real, pues igualmente porque se trata de un curso de novelas y ficción. Si todo sale bien, porque ahora, digamos, las posiciones son un poco distintos, el siguiente semestre es un curso sobre, digamos, quizá es una derivación de este, pero que no tiene que ver ya solamente con no ficción, sino también muy particularmente con ficción, va a ser sobre literatura y violencia, que va a tratar todos los tipos de violencia que se han vivido, sobre todo en el siglo XX. Violencia, evidentemente, tiene que ver con violencia bíblica, pero también con otros tipos de violencia, con violencia de Estado, con violencia de género, digamos, eso será un poco lo que veremos. Sí, por lo tanto, el correlato un poco de literatura y derechos humanos. Pero el curso se va a llamar literatura y violencia. Tienen que aprobarlo esta semana, entonces ustedes verán si lo aprobaron el curso. El procedimiento es un poco diferente que otras veces. Entonces, pues para quienes quieran, pues aquí nos vemos. No, no necesariamente. Digamos, ahora en la nueva administración con el nuevo director de la facultad han cambiado por eso un poquito los procedimientos. Entonces, antes era más inmediato. Ahora me parece muy natural. Están haciendo un proceso de revisión de todas las cátedras extraordinarias como esta. Entonces, a partir de ahí, entonces cambia que ahora hay un proceso de aprobación que dura solamente esta semana. Y ellos son los que deciden los horarios. A nosotros nos piden horarios tentativos. Uno es seguir en este mismo horario, pero no necesariamente lo van a conservar. Entonces, pues, digamos, cosas lógicas también del cambio de dirección en la facultad. Digamos, ahora ya con la dirección del doctor Linares. Bueno, simplemente, pues, recapitulando. Hemos tenido, pues, en todas estas charlas sobre este género extraño que a lo largo del curso espero que no haya dejado de parecerles permanentemente extraño. Y eso es un poco parte del atractivo o del interés tanto literario como académico que puede despertar la novela sin ficción. Si por un lado parecería bastante claro que el género nace formalmente con la sangre fría aunque en realidad hay otro tipo de experimentos previos que no llegamos a ver de manera tan detallada. Por el otro, no siguen existiendo dudas de que siquiera el género se mantenga, de que siquiera el género tenga realmente una sustancia como tal. Un género, como hemos visto, nace de lo criminal. Por lo tanto, nace de la recreación y de la búsqueda de la verdad o de la búsqueda de responder a ciertas preguntas claves en territorio criminal. Y de ahí va derivando hacia tener cada vez más cerca la presencia del narrador y el proceso mismo de investigación como parte también central del proceso novelístico. Y eso lleva luego a que la investigación ya no solamente es criminal sino puede tener muchos otros tipos de objetivo o de objeto de estudio para llegar entonces también a la investigación histórica. Y finalmente, a convertirse también como parte del género en la investigación autobiográfica. O sea, siempre se trata de una investigación, de una pesquisa que empieza con lo criminal, que cambia hacia buscar otros géneros y que deriva luego por la propia intromisión del narrador en la propia materia narrada del objeto mismo de investigar dentro de la narración que cuenta esa investigación y que termina derivando en la investigación puramente autobiográfica. Entonces, ese es un poco lo que fue el recorrido del curso tratando de ver las características posibles que podrían tener todo este tipo de libros o todo este tipo de textos y los puntos de encuentro. Pero también dase cuenta de esas relaciones que a veces lo acercan mucho más a los géneros periodísticos, particularmente al reportaje o a la crónica o que lo lleva a territorios en donde no es claro ya tampoco que estamos en el terreno de la novela sin ficción sino de la novela que combina ficción y no ficción. Y a fin de cuentas para poner en duda la existencia misma de categorías fijas de ficción y no ficción que tienen que ver simplemente con la posición o con la estrategia de realidad y de mero similitud encarada por los autores pero también por los lectores en el ámbito de la restricción misma de los textos. ¿Hasta dónde un autor está buscando escribir realmente algo que no tenga ficción? ¿O hasta dónde el lector quiere creer que no hay ficción en cierto texto para tener una sensación de realidad más vívida? ¿O hasta dónde esto en cualquier caso es imposible y ficción y no ficción se mezclan de manera permanente? De manera permanente simplemente en la toma de posición en el manejo de los materiales en el ordenamiento mismo de los materiales y desde luego desde el punto de vista hasta dónde eso no es también una ilusión de la ficción en la no ficción. ¿Hasta dónde por lo tanto estamos en ese terreno intermedio y pantanoso entre una cosa y otra? Y esas son pues un poco las dudas que genera este tipo de material narrativo anfibio que intenta estar entre la literatura y el periodismo y entre la ficción y la no ficción pero siempre asumiendo en la autoría un estatuto de verdad que normalmente no tiene la ficción pura. Pero otra vez se trata más bien de estrategias de autoría y de lectura frente a la realidad que de una sustancia real que esté presente en el texto mismo. Vimos entonces a lo largo del curso ejemplos que van desde ese origen criminal de la novela sin ficción a sangre fría la canción del verdugo asesinato textos en donde en efecto parecemos centrar en un territorio donde la ficción está sumamente agotada o empezamos a transitar hacia aquellos en donde esa materia misma de la escritura del texto se convierte en su sustancia yendo hacia las obras de cercas o de cabrera en donde el investigador mismo el autor mismo se convierte en un dispositivo narrativo que cuenta también su propia historia pero al meter la subjetividad del narrador inmediatamente entra por la fuerza o casi digamos por la puerta de atrás la ficción asociada con lo autobiográfico hasta llegar a esas novelas que se pretenden sin ficción pero que son puramente autobiográficas y que al ser puramente autobiográficas probablemente pierden esa condición de no ficción a la que aspiran en principio entonces bueno simplemente espero que a lo largo de estas semanas les haya parecido interesante el museo en estos distintos ejemplos insisto de esta novela híbrida antigua ambivia de naturaleza esquiva sin que al final podamos decir del todo si existe o no el género pero al mismo tiempo encontramos estas especies que parecen pertenecer a una suerte de familia dentro de la narrativa que se vuelven en cualquier caso muy interesantes de ver en su conjunto como una especie de anomalía o de mutación extraña en el terreno típico de la ficción literaria pero los dejo también a ustedes si quieren decir alguna cosa final o alguna conclusión de lo que ustedes hayan visto leído reflexionado en estas semanas ¿dónde? profesor yo me me quedé picada de que nos ibas a contar cómo iba tu novela a dónde he llegado y en qué momento estoy de mí cuando veo las infecciones o lo voy a hacer ahora justo al final pero bueno antes en esta parte más académica perdón no tiene que ver con una conclusión pero tengo una duda intenté meter el extraordinario no me pareció opción hoy vengo de la secretaría académica y me dijeron que sólo una persona había ido con ella con Lupita a hablar del examen extraordinario y que en cuanto habló con ella la habían escrito entonces yo creo que te dirías que vayas ahora con Lupita con Guadalupe a la secretaría académica y le digas que tú querías escribir tú también el extraordinario ah sí pues ya se cerró por sistema y ya exacto porque ya ahora vengo de ahí para ver cuántos se habían escrito en el examen extraordinario y sólo hay una escrita sólo hay una persona escrita yo venía cuando se inscribía a todos los que pero no estaba anunciando eso qué raro yo o sea lo normal hubiera sido ir con ella para tratar de resolverlo por lo menos eso es lo que pasó en el otro caso no sé qué quieras hacer si quieres escribirlo en el siguiente semestre por mí no hay problema o si quieres ir a hablar a ver si se logra lo que tú prefieras ah ok entonces me pruebas y lo escribo no lo puedes escribir exacto ah sí sí gracias sí tengo una duda más en la hora de escribir ya tenemos la historia en teoría bueno en teoría ya tenemos la historia ¿sabes qué pasó? ¿sabes qué pasó? ¿qué pasa cuando te bloqueas no sabes qué escribía pasaba que ya sabes cuál es la historia ¿cómo funciona eso? ¿cómo funciona en el momento de ponerse escribiendo algo que ya tienes en la cabeza pero ¿cómo? es una gran pregunta una pregunta que además se hacen muchísimos escritores que han tenido esta suerte de bloqueos no es algo que pasa o no pasa a mí no me ha pasado pero tengo muchos amigos que sufren realmente de una suerte de bloqueo creativo incluso sabiendo lo que quieren escribir digamos para mí digamos la manera siempre más fácil está tratado de ser utilizando justo la empatía que uno desarrolla naturalmente con los personajes de la historia es decir tratando de hacer un ejercicio que a lo mejor te puede parecer artificial pero que es imaginarte que tú eres cuando en el caso que tú estás tratando que tú eres tu amiga porque en cuanto haces eso hay un mecanismo en el cerebro que se dispara de inmediato para de pronto tú ya no eres tú si no eres ella y necesitas contar qué es lo que le pasó eso no quiere decir que lo cuentes en primera persona lo puedes contar en tercera perfectamente pero tampoco se trata de que estés impostando la voz de tu amiga o de su hermana pero sí que al estar tú imaginándote lo que ella cuenta y lo que ella ha vivido de pronto naturalmente uno empieza a contar porque en el fondo se trata sobre todo en este caso o en cualquier caso de narrativa de contar cosas y de cómo contarlas y que fluyan y la mejor manera es esa creo pues simplemente digamos como consejo inténtalo a ver si se te desbloquea un poco la historia bueno respecto a lo que le dice a la compañera de que yo creo que justo lo que leímos los ejemplos que leímos es como una forma de escribir de contarnos la historia pero haciendo como que te lo está platicando exacto o sea rompe esa barrera entre el libro y tú parece que te lo estuvieras platicando es muy oral en cierto sentido lo que se consigue en este tipo del libro yo creo que es más fácil escribirlo así yo creo que ahí lo que hay que lograr es escribir como uno habla en realidad pues sí estos tiburos incluso en el estilo generan un cierto carácter oral pues sí eso tratar de contarlo nomás como si tú nos tocara de la misma manera que nos estabas contando aquí como si lo cuentas a tu amiga o a tu hermano o a tu mamá o sea ¿qué estás haciendo? pues estoy contando la historia de esta historia pero poco a poco lo vas a organizar más ¿alguien más? pues puedes recurrir a lo que han recurrido suscriptores el alcohol las drogas creo que eran los los que salían con la pasión los secretores han tenido muchas maneras de inspirarse y Fogter decía que donde escribió mejor eran los burdeles los 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 ¿alguien más? de repente nadie lo otro es el bueno yo pensé que el mensaje hubiera para hoy pero realmente no sabía hasta qué punta por ejemplo vi entrevistas de ganar los y por ejemplo cuando la vi en persona y la escuchaba me pareció una voz que ella tenía muy dulce al momento de hablar y decir si mi hijo estaba aquí cuando lo mataron entonces cuando yo la escribo y a ella siento que es muy subjetiva la descripción porque yo digo a mí me pareció que tenía una voz muy dulce entonces no sé hasta qué punto ya estoy contiendo esto de estoy metiendo mucha ficción bueno porque a mí me parece así ella pero no porque otra vez ese es el límite tú al juzgar una voz no es necesariamente ficción no ficción en el sentido en el que se autorizaría una novela sin ficción no uno justo hace juicios todo el tiempo y uno califica caracteriza inevitablemente sí entonces por supuesto que sí vale es que el otro día había un diálogo entre este Javier Cercas y el impulsor y Barayosa y estaban hablando sobre el impulsor es que Cercas por cierto estuvo esta semana está aquí en México todavía y me llaman Javier Barayosa cuando estaba hablando sobre la novela de Cercas jamás menciona novela sin ficción nunca entonces yo me quedo con la duda de la finalidad después de tomar el curso si está considerado como todo ya un género establecido o no eso es un poco lo que decía yo al principio de la clase sí no es decir por un lado parece que sí hay una especie de familia de textos que podemos generalizar con el nombre de novelas sin ficción o novelas de hechos reales que le decía Norman Mayer pero por el otro son tantas las contradicciones de simplemente imaginar una novela sin ficción que en realidad sí tiene ficción que hay quien considera que este género no existe o sea y estuvimos aquí un semestre completo hablando de un género inexistente también eso es perfectamente posible Vargas Llosa es un novelista realista y siempre lo ha sido y como novelista realista él no está tan interesado en decir que sus novelas son sin ficción él considera que todas son con ficción aunque todas sean al mismo tiempo realistas en efecto no le nunca ha hablado de cercas como novelas sin ficción por el otro lado la semana pasada que estuve en España estaba el jurado del premio Reina Sofía de Poesía lo estaba hablando con otros de los jurados estábamos hablando de novela y uno de los jurados dijo bueno cercas es un gran escritor pero no es un novelista dijo hace grandes reportajes eso fue lo que dijo que me llamó mucho la atención como expresión o sea es el lado contrario el lado contrario es decir que el impostor o este anatomía del instante no son novelas son reportajes le parecía a este que es digamos alguien del mundo de las letras claramente no improvisado como para decir o sea esto está solo del terreno en el terreno de lo real para que esto sea contrario considera que cercas está solo en el terreno de la ficción literaria y eso habla precisamente de esta naturaleza tan extraña y ambigua y ornitoringuesca de la novela sin ficción ¿quién allá tiene autor la pregunta que se hace al principio es una especie de reflexión sobre el curso pues desde mi perspectiva desde mis entornos principales que es la de la ciencia política y desde una clase de estudiantes pero yo estoy por algo y por una clase de estudiantes donde hay cursos del politécnico digamos que las dos posturas entre las literaturas se resumen en que la literatura es algo muy cercano a lo lúdico a divertirse a entretenerse al ocio y precisamente desde la facultad también se ve así pareciera que hay dos posturas las que ven a la literatura como una intromisión negativa que desmerita un aspecto científico a las instituciones y otra que anude y postula que no que hay un vínculo muy fuerte entonces yo en este género pues rescato eso creo que es bueno en este curso el género que vimos creo que es una gran posibilidad para generar un puente muy fuerte entre lo que es la literatura y la ciencia social en el momento desde el punto de vista porque permite esta legítima intromisión y participación de lo literario y de los escritores en entender mejor si bien se acota en aspectos o en hechos criminales yo creo que por ejemplo el análisis de la psicología de los individuos ha ayudado muchísimo entonces yo si quedo bastante marcado con este curso porque me permite tener más herramientas para poder justificar la participación en la literatura en las ciencias sociales que me parece primordial no sé si te acuerdas de lo que preguntaba si claro no solo eso sino que en mi columna del periódico hace dos semanas hablé de tu intervención en el laboratorio de ciencias políticas curiosamente en la facultad hay una materia que se llama literatura y sociedad ciencias sociales y literatura hay una materia que se llama literatura y sociedad pero es objetiva en ningún plan que se oculta en ninguna carrera aparece la literatura como un aspecto de la formación del individuo y sin embargo hay una persona que se llama Gilda que nos dice que un sociólogo que no sabe de la literatura es un mal sociólogo entonces yo creo que después de esto voy a tomar la bandera de insistir siempre te mando la columna porque tú inspiraste en algún sentido esta columna que habla precisamente sobre esto perdón y esto es una pregunta aburrida de la vacación no bueno me preguntaba ahora que dices que no se va a robar como lo que bien hicimos y los relato de feces tenemos que apuntar como ya no bueno lo que voy a lo que voy a hacer y que el relato es una nota del periódico y el testimonio de alguien entonces los apuntas como el testista y el cliente no, no, no solo es el testista ustedes no me tienen que eso también que les quede claro la investigación que ustedes hayan hecho por favor no me la manden porque me la voy a leer o sea no es como si Norman Mailer además de las mil doscientas páginas de la novela hubiera incluido las ocho mil páginas de entrevistas que supuestamente tienen bueno o sea esa parte no me interesa entonces no no tienen que mandármela yo confío fíjense también me pueden engañar si son listos puede ser que todo lo inventen pero háganlo parecer que es real entonces hablen de un crimen que nunca ocurrió que entrevistaron a una amiga que no tienen entonces en realidad es un capítulo ¿no? sí es un capítulo sí exacto tenían las dos opciones pueden entregar un capítulo de una novela posible o un relato que se cierre en sí mismo que se quiere simplemente en ese estatuto de relato sin visión ¿alguna pregunta más? bueno mi duda también es sobre el trabajo porque bueno yo traje algo hoy porque pensé que era para hoy pero estoy dudando bueno tienes una semana más así que porque gracias la verdad no tengo mucha información sobre el caso así que la mayoría pues intenté digamos como una posible vida de esa persona este digo antes 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 pero hice lo posible por imaginarme cómo es la vida del campo de esa persona porque sobre la desaparición de forzada de las personas que participan en el Frente Nacional que luchan por el socialismo entonces me llamó la persona de casa precisamente desde que no había mucha información pero esos son casos como van datos muy escasos entonces traté de imaginarme cómo era su vida cotidiana por decirlo así entonces hice como tres cuartillas más o menos de bueno la relación que hubo haber tenido con su esposa con su hijo de su lucha social más o menos y hice una partida también como de los datos pero eso como lo que acabas mencionando la compañera no sé si ponerlo de la última vez que lo dieron de de dónde está pues sentada como las denuncias sí todo eso lo puedes decir sí hay que incluirlo y ya pues ya concluí como que con un final muy pues abierto de reflexión sobre que estas personas que están desaparecidas y pues que no se los humillen que esos casos no se los humillen ¿alguien más? bueno pues entonces termino contándoles un poco hasta ¿a dónde va mi trabajo en esta novela sin ficción? que empecé ahora sí ya hace un año o nueve meses o sea se va acercando ya a los dos años y que yo creo que terminaré terminada en un año más terminada por completo uno de los primeros problemas a los que me estoy enfrentando para que tengan una idea es que llevo ochocientas páginas y no he acabado entonces aunque las novelas estas novelas ustedes lo han visto que vienen a ser largas también es cierto que en nuestra época es muy difícil leer novelas tan largas y al mismo tiempo no o sea es un problema realmente no sé cómo voy a reducirla sustancialmente o sea me parece muy difícil precisamente porque la exhaustividad es parte del tratamiento de este material que está en la realidad y que uno trae hacia una novela pues esa es una digamos una de las primeras cosas que realmente me están preocupando en este momento van ochocientas páginas yo creo que terminarán siendo novecientas y eso es demasiado largo desde luego es lo más largo que he escrito nunca aunque por supuesto es un trabajo completamente distinto al que había hecho anteriormente que tiene que ver con que uno solo imagina todo lo que está pasando la mi novela más larga en cualquier caso es no será la tierra que ahora se llama tiempo de cenizas y eran seiscientas páginas y aquí son casi trescientas páginas más yo creo es realmente demasiado largo segundo contarles un poco sobre el caso digamos hasta donde hasta donde he llegado lo más lo que me ha parecido más interesante he hecho ya a esta altura realmente una enorme cantidad de entrevistas con todos los involucrados en el caso incluyendo a Israel y a Florence jueces magistrados los ministros de la corte que intervinieron en la liberación de Florence abogados políticos diplomáticos mexicanos y franceses tratando de reconstruir realmente toda esta historia que es fascinante y sigo convencido de que es un gran tema es una historia que además tiene todos los elementos que no quisieran una novela tiene una parte evidentemente policíaca tiene que ver con el secuestro y los crímenes que se llevan a cabo pero tiene una parte política cuando el caso se convierte en una razón de estado para dos países dos países lo convierten en una razón de estado México y Francia convierten un caso criminal que eso es muy poco frecuente en un caso de estado que para los dos presidentes termina siendo una causa incluso ya no solamente nacional sino personal y que provoca esa pelea estrepitosa entre ambos entre Nicolás Alcocín y Felipe Calderón tiene también por supuesto una probablemente varias historias de amor y de sexo que uno quiere toda la vida desde luego la propia historia de amor entre Israel y Florans que es una historia de amor bastante turbulenta que la cárcel vuelve mucho más turbulenta y los otros muchos amores que Florans tuvo en la cárcel y al salir de la cárcel que no dejan de ser también interesantes las que me preguntan siempre pero Florans es inocente Israel es realmente inocente es un padre desde luego es difícil saberlo o sea lo que no cabe la menor duda y eso es digamos quizá lo más terrible del caso y eso es donde en efecto si terminó por al menos en el caso de Florans hacerse cierta justicia con la que yo estoy de acuerdo con la sentencia del ministro Saldívar es que resulta absolutamente imposible saber qué ocurrió la madrugada del 9 de diciembre del 2005 no hay manera de saberlo y como no hay manera de saberlo es correcta creo la formulación del ministro Saldívar diciendo que hubo un efecto corruptor que provoca que no se pueda saber la verdad y al no poderse saber la verdad hay que invocar el principio de inocencia de la persona en este caso de Florans o sea yo coincido digamos absolutamente con lo que terminó siendo Saldívar porque después de estudiar realmente de manera muy minucita el caso no hay manera de saber qué pasó o sea yo llevo dos años en esto y no solo yo nadie de las personas con las que yo he hablado ni siquiera las víctimas ni siquiera los supuestos secuestradores saben o son capaces de decir lo que pasó realmente esa mañana es decir lo que sabemos a las 7 de la mañana Carlos de Mola en Televisa y Sergio Vique en Teleazteca presentan las imágenes de cómo capturan a Israel y cómo capturan a Florans y de cómo liberan supuestamente a tres víctimas Cristina Ríos es una señora de veintitantos años su hijo Cristian en ese momento tenía once y un joven de veintitantos años Esaquil Elizalde pero luego no hay la menor duda de que eso que pasó estuvo hecho específicamente para la televisión Genero García Luna entonces jefe de la policía va a reconocer que esto fue un montaje pero lo que él va a decir es que como se capturó a Florans y a Israel y se liberó a estas víctimas cuando no había cámaras de televisión cuando llega a la prensa le pide que repitan por favor la escena y la policía lo lleva a cabo esta es la declaración oficial del jefe de la policía y a partir de ahí ese caso se dura digamos esta primera fase de la historia dura dos años desde el 5 de perdón desde el 8 de diciembre de 2005 hasta que finalmente un juez de primera instancia condena solo a Florans y condena solo a Florans porque en cierto momento los procesos de ambos se separan por iniciativa de ella los abogados de ella le dicen que ya no le conviene seguir el mismo proceso que Israel su ex novio o sea le conviene decir que ella no tiene mucho que ver con la historia de Israel pues a partir de ahí cada una de las historias sigue caminos separados la de ella la que conocemos que ahora detalla un poco la de él la que lo mantiene hasta el día de hoy 11 años después de que lo detuvieron sin sentencia o sea él ni siquiera tiene sentencia de primera instancia a Florans no a Florans después de dos años y un poquito en el año 2008 es condenada a 96 años de cárcel en primera instancia a partir de ahí bueno y los testimonios de las víctimas son realmente muy contradictorios y las historias personales de las víctimas dan para una novela cada una prácticamente es decir sobre todo el caso digamos Cristina Ríos Bayadares y su hijo el primer día cuando salen en televisión y luego cuando declaran dicen que no había ninguna mujer entre los secuestradores que siempre los trataron muy bien que siempre le dieron medicinas y que estaban muy tranquilos Ezequiel no Ezequiel es un personaje más oscuro un personaje que parece claramente vinculado con cierto entorno criminal y que él además no va a dejar de haber acusaciones de que los responsables de su secuestro fueron o bien él mismo autosecuestrándose esa es una versión o que la que él implica que es que la familia de su esposa es la que lo secuestra en complicidad con Israel lo cual también no hay ninguna prueba al respecto y el padre de él muy probablemente vinculado a la industria del secuestro también o sea la víctima es una víctima muy paradójica en el caso de Cristina estas primeras declaraciones nunca reconocen a la Florence tampoco reconocen en primera instancia a Israel en segunda instancia ya reconocen a Israel y luego más adelante van a ir cada vez cambiando más los testimonios de cada una cada una van a ir los testimonios cambiando y ya en los últimos testimonios de Cristina que son realmente escalofriantes pero que no tienen nada que ver con los primeros dice que todos los miembros de la banda la violaban todos los días o sea frente a las primeras declaraciones en donde la trataban muy bien tres años después las declaraciones son que todos la violaban sistemáticamente todo el tiempo es rarísimo como testimonio con un cambio tan drástico o sea hay quien dice simplemente es que no lo podía decir antes si no se acuerda pero realmente es tan excesivo el nivel de violencia que parece sufrir ella que ya incluso los jueces empiezan a no creer pero bueno esta primera fase implica también que todos dicen que hay otros involucrados en la historia acusan a distintos personajes y la policía es no buscar a nadie más que a Israel y a Florence o sea la investigación policíaca es perfectamente descuidada durante dos años y medio pero después de dos años y medio con la sentencia en primera instancia de Florence Florence a partir de ahí empieza a obtener ya el apoyo primero de la embajada de Francia y luego de distintos personajes políticos franceses que van a llegar hasta el presidente Sarkozy y el presidente Sarkozy va a intervenir empezar a intervenir directamente para tratar de ayudar a Florence su intervención tiene muchos sentidos tratar de que el embajador de Francia en México empiece a hablar con las distintas autoridades aquí es algo muy normal en la práctica diplomática pero también Sarkozy le pide directamente al Papa Benedicto XVIII que intervenga la Iglesia Católica Mexicana para hacer una segunda investigación que diga si a vener entonces para que la Iglesia Católica Mexicana haga una investigación paralela que si se lleva a cabo esta es otra cosa también extrañísima la Iglesia Católica hace una investigación interna distinta de la investigación de la la conclusión del encargado de esta investigación es que Florán es completamente inocente esa es la que le transmiten a Sarkozy la que le transmiten al lado francés entonces la presión francesa se vuelve ciertamente cada vez mayor pero también lo que empieza siendo tal vez un malentendido entre el gobierno mexicano y francés que en una primera instancia parecían estar de acuerdo que una vez sentenciada Florán la enviaban a Francia a pulgar su condena termina en un desastre diplomático sin precedentes entre Francia y México cuando viene Sarkozy ya directamente a México no les cuento la autoridad que tiene algunos puntos que son realmente muy interesantes muy apasionantes pero bueno la cuestión es que llega Sarkozy a México se siente traicionado a su vez el gobierno mexicano se siente traicionado por Sarkozy Sarkozy muy empáticamente en cada acto empieza a abogar a favor de Florán rompiendo todo el protocolo el gobierno mexicano por el contrario se cierra cada vez más Sarkozy y Calderón en realidad son muy parecidos son presidentes obsesionados con la seguridad pública muy tercos ambos que se ostinan en sus posiciones realmente encontradas y en donde de pronto Florán y Israel se convierte en una especie de moneda de cambio entre ellos ya importa poco incluso casi la historia por lo que se convierte en un asunto de Estado para ambos el asunto de Estado francés que es liberarla y el asunto de Estado mexicano que es demostrar que es una secuestradora tras la visita de Sarkozy que es un desastre diplomático absoluto para los dos países viene una segunda fase policiaca que es quizá la parte más terrible del caso en el lado mexicano Calderón ya ha sido convertido o él ha decidido que no va a entregar a Florán para que cumpla su condena en Francia la sentencia de segunda instancia él se ha dictado una sentencia que la condena ahora ya no a 96 sino a 60 años de cárcel pero la de 96 eran condenas que en realidad solo iba a aplicarse la más alta en segunda instancia se aplica la sentencia completa entonces en realidad salió peor la segunda sentencia 60 años de cárcel que eran 60 años de cárcel o sea mucho peor que a los franceses todavía los irrita muchísimo más de pronto viene una orden directa de demostrar que existe la banda de soviético y de pronto entonces para demostrarlo lo que hace la policía en ese momento es unir todas las capturas de bandas de delincuentes que fue en ese momento con Israel Bayar encontrar encontrar a un sujeto que no sabemos si era un criminal de poca monta o no al que torturan evidentemente como a todos los involucrados en este caso y que termina declarando que no solamente Florán era la líder de la banda sino que toda la familia de Israel era parte de la banda y entonces la policía detiene a toda la familia de Israel a toda quiero decir a tres hermanos y a tres sobrinos en el momento que es otra vez terriblemente escandaloso porque si uno puede tener dudas de si Israel antes pudo tener una vida criminal en el caso de los sobrinos por ejemplo es evidente que no o sea ahí otra vez si yo tengo dudas respecto a Israel respecto a los sobrinos mis dudas pueden ser del 5% frente al 95% de que simplemente la razón de Estado mexicana elige a estas parte de la familia los convierten en miembros de la banda viene entonces la decisión francesa y de los abogados mexicanos de Florán de ir a la Suprema Corte de Justicia habían dudado mucho si hacerlo o no porque pensaban que con Calderón de presidente eso iba a ser imposible en cualquier caso pero finalmente deciden si hacerlo va a la Suprema Corte y la sentencia es la sentencia que proyecta el ministro Arturo Saldívar y en donde inventa este término que ha sido muy debatido y muy criticado pero también muy agravado de efecto corruptor de que el montaje inicial corrompe tanto la verdad que al ya no poder saber la verdad a Florán hay que liberarlo en esa primera sesión este proyecto pide que se conceda lo que se llama Amparo Liso y Llano significa libertad absoluta pero no consigue los votos necesarios pero tampoco hay los votos suficientes para desecharla por completo sino que tiene que pasar a una segunda votación con un nuevo proyecto que se le encarga a la ministra Olga Sánchez Cordero pero con esto van pasando los meses y termina el sexenio de Calderón y al terminar el sexenio de Calderón ciertamente la presión política hay un encuentro entre Peña y el nuevo presidente francés José Hollande en donde ambos acuerdan que realmente ahora sí no van a intervenir uno y otro y van a dejar que sea la Suprema Corte mexicana quien decide parece que eso más o menos sí ocurre pero también se nombra un nuevo ministro Peña nombra un nuevo ministro de la corte muy afín a él que es posible que también políticamente tuviera la consigna de votar a favor de la liberación de Florence el episodio de la liberación de Florence en la corte también es interesantísimo no se lo va a contar entero tiene miles de aristas muy interesantes pero finalmente se consiguen los tres votos a favor de Lamparo Luis Ollano y Florence sale de la cárcel para irritación de la mayor parte del país reforma es una encuesta en cuanto liberan a Florence que además llega a Francia como heroína la reciben le dan medallas y eso irrita muchísimo el nacionalismo mexicano en donde la encuesta de la reforma indica que el 98% de los secuestrados creen que Florence es culpable y muchísima gente lo sigue diciendo porque dicen que se liberó no porque no fuera secuestradora sino porque estuvo un problema de atentado al debido proceso pero otra vez esta es la manipulación finalmente de la justicia si se concedió Lamparo para liberarla aún por fallas precisamente en el debido proceso eso significa que ella no fue declarada como culpable de los delitos y si no fue declarada culpable de los delitos prevalece el principio de presunción de inocencia otra vez por supuesto que se liberó a Florence pero esto tampoco exactamente es así después de Florence se ha liberado también a otros tres miembros de la familia Vallarta a dos de los sobrinos Alejandro y Juan Carlos y a un hermano en el caso de ellos se les liberó en segunda instancia no en Lamparo o sea realmente se les consideró que no había elementos para considerarlos culpables así que otra vez son inocentes ya también un texto de este gran periodista Héctor de Mobleu que se llama la verdad secuestrada lo sacó el nexo ese texto fue muy importante en su momento también se investiga eso lo entrevista esta Carmen este entonces a mí me parece que se nos da 15 minutos de entrevista en donde habla de los expedientes de la sanomalía ¿qué opinas de Héctor? fue muy importante Héctor es mi amigo lo he hablado mucho con él en este caso que le ha reinteresado mucho por todo esto que le he contado reciente en muchas cosas que no sabía pero su texto fue muy importante por ser el primer texto en realidad es el segundo uno antes de Guillermo Zorno en Gatopar que también fue importante pero el más importante es el de Maurel en el nexo porque es el primero que cambia la narrativa Héctor nunca dice que Florencia es inocente pero Héctor cambia la narrativa para demostrar primero que el montaje ha sido terrible para el caso mismo y segundo todas las contradicciones de los testigos y tercero la clara violación del debido proceso entonces es un texto que al menos en un pequeño sector o un sector influyente de la sociedad mexicana resultó muy importante en el momento que se publica además Héctor revisó el expediente en ese momento hasta donde yo voy a entrevistar a la gente y de inmediato pregunto que me digan lo que puedo decir citándolos lo que puedo decir sin citarlos y lo que no puedo decir porque es auténtico esas son las únicas autorizaciones que uno tiene que pedir desde luego ninguno de los actores que yo no quiera va a ver el libro antes de que se publique o sea no es que ellos den su opinión de si les gusta o no al contrario eso justo no se hace me pregunté mucho cómo empezarlo tiene 800 páginas pero digamos si era muy importante eso también para ustedes puede serlo o sea claro cuál es el primer párrafo cuál es la verdad cuál es la primera historia que cuentas y me puse a ver otros ejemplos el libro de Manuel o el libro de de Rebeles o de Luis de la Barrera o al fin todos cómo empiezan en qué momento del caso empiezan aunque no son libros narrativos son libros de periodismo y finalmente yo decidí que iba a empezar con el secuestro inicial que da origen a la captura de Israel entonces el libro comienza con el secuestro de Valeria Checa que es esta chica de 18 años que es la que desata todo el caso me pareció que sí era bueno empezar digamos cronológicamente la causa digamos más remota pero directa que lleva a la captura de Florán de Israel entonces entrevisté a Valeria y escribí digamos el primer capítulo es el día en el que ella está desayunando con sus padres toma su coche se va de donde vivía digamos en Tasqueña hacia el colegio Vermont que está en San Jerónimo y en todo esto me puse a ver las rutas que podría haber seguido o mismo el map y me puse a ver de qué color el uniforme del colegio Vermont para ver cómo iba vestida cosas que un novelista normal no hace pero qué uno tiene que hacer aquí las cosas que me sorprendían al inicio de esto es yo quiero decir cómo iba vestida para decir cómo iba vestida tengo que ver de qué color es el uniforme del colegio Vermont no puedo inventar que es de tal manera tenía que ser como es el uniforme qué ruta pudo haber seguido en dónde la detuvieron ella iba en el coche ese día por casualidad ella siempre iba a recoger a sus amigas ella manejaba y las llevaba a la escuela pero tenía una exposición importante no quería llegar tarde y entonces fue sola y ese día se va sola se le para un coche enfrente esto es el inicio del libro ¿y quién es como el narrador? ¿y si estás seguro que se secuestró todo lo que narras ahí como real? hay muchos testimonios el expediente el testimonio de ella el testimonio de la madre de mucha gente para reconstruir segundo que eso también para mí era importante ¿qué tipo de novela hacer? una novela más como La Sangre Fría o La Canción del Verdugo o una novela más como El Impostor de la Antomía de un Instante o sobre todo El Adversario o sea ¿qué tanto iba yo a aparecer en el libro? yo lo que hubiera querido era aparecer poco hubiera querido hacerla más hacia La Sangre Fría o hacia La Canción del Verdugo pero en cierto momento me di cuenta de que era imposible entonces yo no aparezco como personaje digamos contando mi vida ni como cercas o sobre todo como café contando mi vida amorosa y me entiendo no o sea digamos eso en absoluto pero si aparezco en algunos momentos si aparezco en dos partes un poco más narrativas la primera vez que voy a ver Israel a la cárcel o la vez que fui a ver a Floranza ahí sí es un relato en primera persona de yo que me parece importante contar como yo tuve esa primera aproximación con ambos pero en general en el resto del texto intento estar yo lo menos presente posible imaginemos que ya se publicó el libro ya pasaron los daños y que alguno de nosotros está a donde estás tú ahora dando una clase por ejemplo en derecho y están hablando de un sistema judicial mexicano y algo que se me ocurre decir para simplificar cómo funciona un poco viendo desde las entradas etcétera vamos a ver ese libro de Washington que es de su cuenta claro es que un poco triste es que un poco triste porque va a pasar lo mismo que aquí con la canción de Verdugo y con la patria por eso me preocupo a las 800 que sí lo leamos que hay métodos de traducción suficientes está muy bien escrito muy ligero muy claro pero muy bien es fantástico lo leyó aquí no sé pero lo que voy a decir al grado de esa intuición es decir sí podríamos hacer eso en algún momento decirlo esto es un ejemplo de cómo funciona no es la parte generalizada pero sí es una ventana de las probabilidades sobre el sistema como funciona y como funciona bueno pues sí yo espero que sí digo yo por otro lado les agradezco a todos ustedes porque ciertamente para mí también ustedes eran o sea yo con ustedes pero también ustedes conmigo una especie de conejillo de ideas es decir yo hablando de este tema aquí por supuesto me aclaró muchísimas cosas de lo que yo mismo estaba queriendo hacer en lo que comentaba el compañero entonces no es importante que por ejemplo los testimonios en entrevistas la gente en las entrevistas se te diga solo quiero que pongas esto no quiero sí eso se lo que dice en la entrevista no es ni por escrito ni por nada es una cosa para todo eso se los decía yo en alguna de las clases del curso de todas las entrevistas que ustedes hagan tienen por fuerza que tener un registro sea de notas en papel de grabación o de video pero por ejemplo que digas uno quiero que me quieras aquí que estás trabajando no eso no sé no es necesario que lo haga alguien que escribe un libro así o sea uno no tiene que ir con un contrato a cada persona diciéndole a la entrevista pero lo que sí tiene uno que tener es el registro incluso con notas no necesita ser necesariamente grabado en video pero sí uno tiene que tener el registro de lo que pidió y lo que las personas te están diciendo esto no puedes decir que yo lo dije y esto solo te lo digo para que tengas el contexto pero no lo puedo repetir que me ha pasado mucho por supuesto y eso uno tiene la obligación ética en este tipo de trabajo de respetarlo pero hay que dejar un testimonio yo todo eso anoto esto no se puede esto sí ¿cuál sería? ¿a mí me gustaría no sé si este sea el momento del recuerdo creo que yo un poco tarde pero me gustaría mostrarle a la clase la introducción del cuento que estoy escribiendo ¿cree que sea posible? es un poco es como un minuto y medio perfecto mucho bien aún no le pongo el nombre de video al final de nuestros días ¿terminaremos siendo la misma persona que al nacer? ¿habremos cambiado aunque sea un poco? haría falta recordar la sensación de ser niño y dependiendo de que tan distante te sientas respecto a todos tus homólogos es como tendrás la respuesta la gente cambia la mente la mente es volátil y puede pasar de una emoción a otra en tan poco tiempo que ni siquiera te da la oportunidad de recapacitar tu acción de haberlo evitado y quedas con la siniestra sensación de ser ayudado por una voluntad externa a la tuya el yo no acompaña en todos los estados de conciencia no nos acompaña y fuera de la conciencia de uno mismo se encuentra lo sombrillo lo violente lo impulsivo lo inconsciente lo que no se hace consciente se nos presenta en forma de destino llegaremos tarde decía Brenda mientras apresuraba el paso y usaba esa mirada ya salimos del metro nos citaron a las cinco y media volteando a ver el dolor son las cinco o seis dije me habías dicho que a las cinco me sentaba esa mirada de nuevo caminaba junto a mi compañera sobre zona rosa nos dirigimos a la secretaría de seguridad pública que se encuentra a pocos minutos del metro insurgentes habíamos conseguido la entrevista que deseábamos caminábamos sobrios rectos y con la seriedad de alguien que hace su primer trabajo de investigación hasta el momento pienso que la mejor forma de llamarle es proyecto literario de investigación para la elaboración de un cuento sin ficción por cierto me recomendaron que digamos simplemente que somos investigadores de lo mismo ya sabes para no entrar en detalles prendas apenas risitas supongo que entiendo al llegar a la puerta principal nos interceptó Polo el sujeto que se supone nos llevaría con los policías que llevaron a cabo el resto en realidad solo uno de ellos fue quien arrestó al chico al parecer solo lo persiguió dos cuadras antes de señor le molesta con su registro por favor era el policía que vigilaba la entrada me registré ¿crees que ya lleven mucho tiempo esperando? se supone que llegaron más de 10 minutos carajo nos apresuramos entramos a la oficina donde se supone estaría una bienal tan solo él habla de la señorita que nos ofrecía desde el té café alguno solo gracias estamos bien muy bien felicidades esto es lo que haces está muy bien y empiezas con una parte digamos que es como reflexiva introspectiva está bien y luego pasas directamente a la acción pero está bien les puede dar una idea si más o menos lo que hace que no sea un elemento importante es que es una novela o sea si fuera un reportario los reporteros tampoco los reporteros igual están obligados a tomar registro de todo esto igual lo que te dicen que puedes decir lo que te dicen que es off the record lo que te dicen que puedes citar sin citarlos directamente los periodistas tampoco van luego con las personas que han entrevistado para decirles por favor firme aquí para ustedes certificarles o sea la parte ética así es como funciona digamos también el periodismo en este caso es la parte periodística de este género no tiene que ver con que sea una novela tiene que ver con el tratamiento ético hacia la entrevista a cualquier persona y tú dejas el registro simplemente ¿por qué? porque si te demandan que es posible tú tienes manera de decir incluso con tus propias notas o sea esas siempre se han tomado en cuenta como material del periodista para defenderse tú puedes te puede pedir en algún juzgado que tú entregues tus notas en donde dice esto aquí me dijo que era off the record aquí no me lo dijo porque entonces vuelve tu palabra contra la suya y gana el periodista en ese punto cuando tienes el registro en el caso del proceso de Israel ¿has entrevistado a compañeros de ellos de la cárcel? no hasta ahora digamos así sus compañeros de cárcel comentaste que había tenido muchos amores dentro ¿no? bueno ella más bien ella pero ella lo dice de otra manera ella me dice así que además me pareció muy razonable ella dice cuando estás en la cárcel no tienes nada nada dependes de todo de los demás cuando llega alguien y lo que te ofrece es que te lleva comida la aceptas cuando llega alguien y lo que te ofrece es amistad la aceptas y cuando llega alguien y lo que te ofrece es amor también la aceptas si eso te puede ayudar a estar mejor en la cárcel o a tratar de salir pues sí o sea son situaciones muy extremas pues muchas gracias gracias